¡Marca truja! ¡Marca d'ahí! ¡Marca d'ahí! ¡Va a ir para algún sitio! ¡Va a ir para algún sitio! ¿Quién está haciendo mal? ¡Alabra Rusia! ¡Que está un putín! ¡Nacuna que un marido! ¡Eso! ¡Que deixe Ucrania en paz! ¡E que nos deixe a nuestra mente! ¡Y que se dé unas vacaciones y que pare! ¡Que su oficio es una caca! ¡Exactamente! ¡Que vaya para el infierno! ¡Y nosotros capos en el cielo! ¡A la la la! ¡Ya 3! ¡ logilloso! ¡A la la la! ¡APA! ¡Gracias por ver! ¡A la la la!